Por nos, quisiera pedirle por favor al señor secretario que me indique si ha sido ingresado ya el documento, consta por secretaría en este momento. Señor presidente, ha ingresado ya la moción y está en este momento siendo difundida a todas las claves de las señores de la asamblea. De lectura a la misma, por favor. Luego, me despese un minuto, señor presidente, hasta para efectos de la lectura de la moción. Por su bella, señor presidente, moción para el pleno de la Asamblea Nacional, proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de uso a lo uso. Antecedentes. En mi caridad asambleísta, por el día de septiembre de 2018, presenté a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización de plásticos y la prohibición de plásticos de un solo uso en el comercio. El Consejo de Administración Legislativa Calco, fecha 28 de mayo de 2018, calificó el proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reciclaje de plásticos y la prohibición de plásticos de un solo uso en el comercio. Y dispuso ser revitido para que se inicie su trámite a la Comisión Especializada Permanente de Salud Económico Productivo y la Microempresa. Ante este proyecto de ley, se unificaron para su tratamiento de las iniciativas legislativas presentadas con relación a este tema por el ex asambleísta Jorge Yunda Machado y el actual asambleísta Juan Pablo Belín. El 23 de octubre de 2019, la Comisión Especializada Permanente de Salud Económico Productivo y la Microempresa conoció el debate y aprobó por unanimidad el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Mismo que fue debatido en el pleno de la Asamblea Nacional en la primera y la continuación de la sesión 639 de 12 de diciembre de 2019. En octubre de 2020, la Comisión Especializada Permanente de Salud Económico Productivo y la Microempresa conoció, debatió y aprobó por unanimidad el informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Este proyecto es un profundo debate generado por los miembros de la Comisión, los aportes, observaciones, cartas de apoyo y las comparecencias que se han recibido como parte de su amplio proceso de sociabilización. Comisiones generales realizadas para la elaboración de los informes del primer y segundo debate, donde se han escuchado, discutido y procesado las propuestas de varios ciudadanos, asambleístas y actores públicos y privados que realizaron sus contribuciones por escrito o de manera verbal ante el seno de la Comisión. Moción, una vez que la Secretaría General ha distribuido en las curules electrónicas la presente moción y el texto final del articulado del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción plásticos de un solo uso, producto de revisar y procesar las observaciones pertinentes que fueron realizadas por los diferentes asambleístas ante el máximo órgano de esta legislatura. Moción, la aprobación por el pleno de la Asamblea Nacional del texto final del articular proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, en virtud de lo dispuesto a los artículos 61 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa. Finalmente, se dispone a la Secretaría General, se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como de ser el caso, se realiza la codificación y o reenumeración del texto final del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, previo a ser envío a la Presidencia de la República, tal como la Constitución de la República y la ley. Hasta aquí el texto de la Resolución, señor Presidente. Gracias. Señor Secretario, por favor, informe si fue distribuido el documento a los asambleístas. Sí, señor Presidente, informo que ha sido debidamente difundido el texto de la Resolución. Proceda a tomar votación, por favor. Señor Presidente, con sus venidas, las señoras y señores asambleístas. Por favor, registra su participación en las cruces electrónicas. Si existe alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Muchas gracias. 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 señor presidente, que contamos con ciento treinta asambleístas registrados. Se pone en consideración del pleno de la Asamblea Nacional el texto final del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización, y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Señor operador, presentes resultados, informo, señor presidente, que contamos con ciento veintinueve votos afirmativos, cero negativos, cero votos en blanco, una extensión. Por tanto, ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización, y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Gracias.